¿Está bien y se puede llenar? Presentamos feliz cumple este banchito Hoy te convertiste en adulto ¿Cómo son los 19 años? Contale a tu hijo Solamente Quiero ver la reacción Vamos a este banchito Va a llorar No me parece que este chico sea muy listo Abrilo O sea tipo Sacá la caja O sea sacá la tapa Sacá la caja buena No Ja ja Graciosito A ver este banchito Abrí la tapa A ver la tapa Ahí está Mi hijo Ahí está A ver este banchito Oh mira Abrió su librito El padre no le trajo Ah mira está buscando plata para comprar Le dio 10 pesos a un año ¿Viste cuando tu abuela te da plata escondida? Sí Si El abuelo le dio un día ti escondida de azul A su hijo ¿ limpo? Perdón se me Se me mejoró la familia ¿Dale 2 pesos? Una moneda de dos pesos no le sirve para nada. Es el único libro que hagan leer en su vida. Ay, me salte una hoja. Bueno, vos le puedo agregar lo que vos quieras. Imaginación, así. Inventando excusas. Espera, ya. No, 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 no. Me gustó este poquito, este libro interactivo personalizado. Ay, como es que no, gracias. La única pequeña de mi compañía. Milico. Y es que me gustaba acá. Marlenita, necesito explicaciones. ¿Cómo es eso? Esto es canibalismo, Marlenita. En mi propia casa. Es que no sé. En mi propia casa, Marlenita. Qué mal influencia, che. No, 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 denuncia. Vos tenés que ir a la fiesta de ocasiones. La fiesta de ocasiones. Vos tenés que ir a la fiesta de ocasiones. No, 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 no. Vos tenés que ir a la fiesta de ocasiones. Pues ya. Vos tenés que ir a la fiesta de ocasiones. Pues ya. Pues ya. Soltamos. Puntamos. No, no No, boludo Para que te refresques Le da un botellazo, lo juro Que buena toma, loco No, 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 no No, 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 no Hola, buen día No, espera Hola, buen día Soy Carlos Santillán Y quiero participar en el Femilio Funcional Me gustan las pepas Y me gustan los trenes a motor remoto La verdad es que estoy muy feliz en estar acá Hasta acá ¡No más!